Las ficticias de edad de nuestro sindicato ya hace tres meses se dio un movimiento en cuestión a un mal manejo de nuestro sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Subarónense de Salud. Con base a eso nosotros guardamos las oficinas, las originales, ellos se dieron a la tarea de rentar estas oficinas. Ahora se llega el tiempo de la entrega de ahorros y nuestros ahorros están a la mitad. Nos falta un porcentaje alto, casi cuatro mil pesos por trabajador, a 27 trabajadores de los que interpusimos demanda en cuestión a su mal manejo por estar en el sindicato. Entonces empiezan a agredir a los compañeros, venimos nosotros nada más a que nos expliquen dónde está el faltante de nuestro dinero. Primero dice el compañero David Domínguez que está en un juzgado, luego se contradice el otro compañero David Adrián Ortega y dice que no, que lo tiene un juez. Y luego del juez dicen que lo tiene Shizal. Yo personalmente, Sofía Terzayas, vengo de hablar de directivos de Shizal, de nuestros jefes, y me dicen que ellos no tienen nada. Ahora, es que les ponemos a la voz del teléfono, que ellos no tienen nada y ellos no nos saben responder dónde está nuestro dinero. Una vez más, hacen uso de seguridad pública para violar nuestros derechos y amedrentarnos en cuestión. Nosotros no los estamos agrediendo, simplemente venimos a exigir una explicación en cuestión al manejo de nuestro ahorro. Gracias por ver el video.